El adelanto del pago de septiembre es una de las medidas dispuestas por el IPS para ayudar a los pensionados. En la misma ocasión se cancelará el aguinaldo de Fiestas Patrias 2014, el que es extensivo a los pensionados del IPS y las distintas cajas previsionales y beneficiarios de leyes especiales. Estamos iniciando hoy día el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para todos los beneficiarios del IPS, y además estamos reforzando una campaña que tenemos de prevención a las estafas, a los adultos mayores. Cada beneficiario recibe un aguinaldo de 16.170 pesos y un incremento de 8.295 por cada carga familiar. Lo importante es que el trabajo que estamos destacando acá, vía trabajo, vía IPS, es que tenemos un total de 15.857 personas que están siendo beneficiadas en la región de Tarapacá, con un monto que supera los 264 billones de pesos, por lo tanto estamos tremendamente contentos, tremendamente satisfechos, invitamos a toda la gente a que se acerque a esta oficina para que puedan hacer los cobros que son beneficios que ellos han ganado con el tiempo. Los beneficiarios debieron acreditar sus derechos al beneficio, incluida la asignación familiar, al 31 de agosto de este año, siempre que su pensión no supere los 537.835 pesos. ¡Uh, feliz pues! Muy agradecida de la presidenta, se acordó de los viejitos. Vine a hacer un trámite y aproveché el día, el momento de venir a preguntar si me podían pagar. Y justo me dijeron que para mañana, pero me adelantaron, y más un aguinaldo mejor. Bienvenido, le dije. Vengo a cobrar mi pensión y el bono de que me dieron ahora. ¿El aguinaldo? El aguinaldo. ¿Cómo le sienta recibe nuestra pensión? Regio, por lo que va a ser un 18 bien movido. ¿Qué le parece? Así que lo voy a pasar muy bien. El IPS, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA y la PDI, han implementado una campaña de autocuidado, destinada a la protección de los adultos mayores, medida que también se puso en ejecución. Que no se sientan solos, que se sientan acompañados con esta idea de crear este grupo de adultos mayores, agentes preventivos. Lo que busca es que, por la vía del intercambio, de la conversatorio, le entreguen a ellos elementos que tengan un poquito más de cuidado, del autocuidado, porque son recursos del Estado, son recursos que les cuesta llegar. Es de muy mala leche que los malandrines hagan esta acción con respecto a personas que son muy vulnerables. Sí, está bien. Yo siempre me pago los días primero. Siempre. No tengo problema. ¿Y la campaña de la autoprotección, el autocuidado que estamos formando? Eso está bien. Eso está muy bueno. ¿Usted ha conocido el caso en que haya estafado, le haya quitado su remuneración a alguna persona? Sí, varias veces. En la región son 15.857 beneficiarios y se dispone de una inversión de 264.088.860 pesos, los que son dirigidos también a pensionados de invalidez, subsidio por discapacidad mental, de exonerados y de aporte previsional solidario. Entonces, hay muchos que reciben eso, pero aparte tienen otros bonos más, entonces no... Un día.